La mesa y la pecera. Tenemos pecera en todas las mesas. Tenemos pecera en todas las mesas. En cada mesa. Vamos a ver quién toma de casa. ¿Quién se lo quiere llevar para la casa? Todos. Vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Vamos a pedir a una persona de cada mesa una persona de cada lugar. Una persona, una, una persona de cada mesa, por favor, tomate un dólar. No, créanme, el dólar no es para mí. Si fuera para mí, yo diría, saquen veinte. Muy bien. Pónganlo en el aire, ponlo en el aire. Sí. Mesa número cuatro, ¿dónde está el dólar? Si acepta número ocho, ¿quién tiene el dólar? Ponlo en el aire. No, es una por mesa. Muy bien. Manténganlo ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy, muy bien. Ok. So this is what we're going to do, ladies and gentlemen. We're going to play a quick game of hot potato. Vamos a hacer un juego de papa caliente donde yo necesito, por favor, que pase en ese dólar a mano derecha. Right? Lo va a pasar a mano derecha hasta que yo le diga que pare. Alright? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ok. At the count of three. One. Two. Three. Vamos a pasar ese dólar a mano derecha. Pásalo. 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 Para. ¡Fuera! Espérate, que no se... Parece que se sacaron la lotería por aquí. ¿Cuál es su nombre? Audi. ¿Aurita qué? Oh, es Audi, como el carro. Pero usted no tiene dólar. Ah, hijo. Ah, porque nos vamos a tener en la familia. Vamos a ver. ¿Y usted cómo se... ¿Cuál es su nombre? Luigi. Luigi. Ok, Luigi. This was just a practice. Solamente estábamos practicando para asegurarnos... No se preocupen, que matemáticamente en esta mesa ustedes los van a llevar como... Solamente, solamente calentando los motores, damas y caballeros. Vamos a ver quién se gana. El primer premio. A la una, a las dos, y a las tres. Pasamos el dólar. Pásalo, 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 pásalo. Pásalo, 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 pásalo. Pásalo, 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 pásalo. ¡Ay, qué chuta! ¡Camila! ¡Very nice! ¿Luigi? ¿No? ¡Oh! ¿Cuál es su nombre? Juan Ponga el dólar en el aire Todas las personas que tengan el dólar por ejemplo en el aire Porque desde este momento Hasta que se acabe la fiesta se ha ganado la oportunidad De buscarle a la mesa su trago Le va a buscar el trago A la mesa la noche entera ¿No? ¿No? Ni reaccionaron No lo quieren hacer Damas y caballeros la primera persona Que tiene el dólar Ahora se ganó la oportunidad de buscarle a la mesa Los tragos y las cosas Para que... ¿Cuál es su nombre? Karina Karina no me ve así Véame con cariño, cariño Lo intentamos otra vez, Karina ¡No! 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 ¡Sí! ¿No le escuchó? ¡No! Karina dijo ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Verdad! ¡No! ¡Sí! Lo vamos a hacer una vez más Vamos a ver A la una Ya no me lo voy a ganar A las... A las dos Y... ¡A las... ¡Tres! ¡Verdad! ¡Vamos a ver ¡Rápido! Con ganas Con ganas Con ganas Con ganas Número ocho Con ganas Rápido, rápido, rápido ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Luigi! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos! ¡Vamos, Luigi! ¡Vamos, señor William! ¡Vamos! 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 ¡Y para! ¿Cuál es su nombre? Gloria. Gloria. Lo siento, Gloria, le pasó el dólar a... Edwin. A Edwin. Edwin cuando vio que yo iba a decir, ¡Para al ojalá! Damas y caballeros, un fuerte aplauso para la persona que tiene el dólar. ¿A dónde está la persona que tiene el dólar? Porque se van a llevar la pecera para la casa. Camila, te vas a llevar la pecera. ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Luigi! ¡Luigi! ¡Usted tiene esto aquí monopolizado, Luigi! ¡Where's Mario? ¡Muy bien! Se la lleva la pecera. ¿Verdad? ¿Tenemos ahora las rosas, right? Vamos a ver aquí Quien se le gustaría llevarse las rosas Continuamos con el dólar A la una A las dos Y A las tres Dale mi mirado Como Pero tiene que pasarlo rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Y quiero todo el mundo aplaudiendo Mesa 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 que vas a aplaudar Mesa que vas a aplaudar Mesa que vas a aplaudar Yo me vas a aplaudar Yo hago la misma Mesa 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 que vas a aplaudar Vamos a ver Vamos a ver Sin pena Sin pena Sin pena Sin pena Sin pena Aplauso 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 Y palma 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 Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido más rápido y... más rápido. más rápido. Más rápido. más rápido y... pásalo 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 y... pásalo 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 ¡¡Para!! ¡no! ¡Síguelo quebedrido! Ycardú без de otra vez ¡síguelo! 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 Oji registra siguen siguiente si Oh my God Luigi, you're taking the centerpiece home You have to A ver, very nice, very nice Necesito un fuerte aplauso Porque las personas que tienen el dólar Se van a llevar el centro de mesa para casa Very, very, very nice Se me fue el aire ¡Viva!